¡Lanzando una granada! ¡Tenemos un soldado caído! ¡No te mueras! ¡No te mueras! Este nodo fue asegurado. ¡Necesito ayudas médicas! ¡Déjame ayudar! ¡Necesito un segundo! ¡Conseguren ese nodo y continúen! ¡Quédense en la zona! ¡La IA seguro que intentará defenderse! ¡Tomen esto! ¡Enemigo abatido! ¡Enemigo abatido! ¡Estoy marcando un soldado en el inicio! ¡Se atacan! ¡Equipo de infantería marcado! ¡Al suroeste! ¡A los cines avistados! ¡Al suroeste! ¡A los cines avistados! ¡Al suroeste! ¡A los cines avistados! ¡Ese nudo estaba con nuestro control! ¡La mayoría de los nodos son nuestros! ¡Fuerte abajo! ¡Vehículo enemigo avistado! El CRO ha conectado otro nodo ¡Vehículo enemigo detectado! Hostil localizado El nodo es nuestro, asegúrense de que siga aquí ¡Vehículo enemigo avanzando! ¡A 50 metros de su posición! ¡Un vehículo en movimiento! ¡Saquen a los escuadrones enemigos de nuestro objetivo! ¡Al otro lado del mapa! ¡Hay que movernos! ¡Un transporte enemigo! ¡Muy 500 en movimiento! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No hay fuego! Hay fuerzas hostiles bloqueando nuestra señal Quédense en la zona La IA aseguró que intentará defenderse Lanzando una granada Granada Tengo que recargar A ciento treinta metros Este nodo es nuestro Capturen ese último nodo Y lograremos la contención completa ¡No se alejen! Esta cosa tardará un minuto en imprimirse ¡Lucho por el control y resistan! El nodo es nuestro ¡Asegúrense de que siga así! ¡Cóbranme! ¡Estoy recargando! ¡Costilio! ¡A unos noventa metros de mi posición! ¡Un enemigo menos! ¡Encárguense de esa interferencia! Quédense en la zona La IA aseguró que intentará defenderse Sea lo que sea esta cosa ¡Mantengan afuera del alcance enemigo! ¡Corre! ¡Entonces! ¡Mantengan afuera del alcance enemigo! ¡Mantengan afuera del alcance! ¡Mantengan afuera del alcance enemigo! ¡Granada! ¡Enemigo abatido! ¡Resiste! ¡Estoy de vuelta! El nodo es nuestro. Asegúrense de que siga así. ¡Estoy marcando un soldado! ¡Sí! ¡Estoy de vuelta! ¡Estoy marcado! ¡Levi! ¡Estoy marcando un soldado enemigo! ¡Estoy marcando! ¡Estoy marcando un soldado enemigo! ¡Estoy marcando! ¡Estoy marcando un soldado enemigo! ¡Tomen todo suyo! ¡Este nodo fue asegurado! Lograron contener la IA. Por ahora. Ah, f***.